4,3 millones de venezolanos migraron desde 2015. Perú ha sido uno de los países que más migrantes venezolanos ha recibido, por debajo de Colombia y por encima de otros como Estados Unidos, España o Chile. Un estudio realizado por BBVA Research señala que hay 810.000 inmigrantes de Venezuela en Perú. De esos 810.000 venezolanos, el 75% ingresó a Perú con su pasaporte vigente y el 76,8% vive en Lima. En su mayoría, los venezolanos en Perú son ingenieros, educadores o de administración de empresas. Además, la mayor parte de los venezolanos en edad activa tiene más años de educación que el peruano promedio. Según las estimaciones del BBVA Research, el impacto fiscal de la inmigración venezolana es positivo. En promedio, para 2018 y 2019, el impacto neto equivale al 0,08% del PIB. Con la inmigración de venezolanos, el PIB potencial y la brecha negativa del producto se han ampliado en Perú. Es decir, que la inmigración venezolana por tener más años de educación mejoró el capital humano y la fuerza de trabajo en este país. Estos datos revelan que en el 2018, solo por recaudación en el impuesto general a las ventas peruanos, los venezolanos aportaron 175 millones de dólares, mientras que para 2019, se estima un crecimiento de hasta 225 millones de dólares. Estimamos que en 2018 el PIB potencial creció 4,4%, casi un punto porcentual más de lo que se hubiese aumentado si la inmigración de ciudadanos venezolanos no se hubiese dado, resalta este estudio de la BBVA Research.